Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Museco y hoy estamos de vuelta con el Ringo en este capítulo ya número 24 de la serie. Vamos a continuar de donde lo dejamos el día de ayer. Tengo que tener cuidado porque a veces se me infiltra alguna... Dime por favor qué es su nombre. Bien. Porque ahora mismo tenemos dos gallos, nada más. Y hay que tener cuidado. Vale, esto se tala. Pin, pin. Vale. Talar. Tin, 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 tin. Talamos. Bueno, a ver si podemos poner a Varga. ¿Cómo es este personaje? Bueno, ¿en qué? En artesanía. No sobrevió nadie a esto, ¿eh? Nadie sobrevió. Esto me va a cancelar. Esto es una liebre. Vale. Ah, tenía a los visitantes, ¿no? Pero... Pero... Visitantes, pero... No. Varga de Espino no ha podido reclutar a Coso 2,3. Vale. Pero bueno, tienen dos... Tienen dos, ¿eh? Dos intentos tienen. Bien, el tema de la ropa no sé qué hacer con ella. No sé qué hacerla. Quiero venderla, pero nadie me la compra. ¡Hala! Me parece que se excedió un pelín el tema de... Esto le debe faltar un montón, ¿no? ¡Wow! Mira la cantidad de oro que... Bueno, ya estamos, ¿no? Investigación. Alfombras. Vamos a seguir investigando. ¿Qué le falta a esto? Acero. Vale. Acero hay aquí. Acero tienes ahí. Y aquí también habría que minar un poquito, ¿eh? Vamos a... Solo un poco. Y aquí hay más acero. Pero, como quiero ver que... Miren, acá hay más acero todavía. Quiero que siga minando. Ahí. Bien. 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 Una beta de acero, ¿eh? Bastante importante, diría yo, ¿eh? Sí, sí. Esto ya no es acero, no. Esto es granito. Hay una beta ahí importante de acero, ¿eh? Vale. Perfecto. Va todo bien, ¿eh? De momento va todo tranquilo. En tema de la batería, siempre tenemos problemas con la batería. Y esto es una liebre... Que se me ha unido, una liebre. Pues sí. Al establo. Esto nunca lo vinieron a recoger. Me da igual. No pasa nada. Tranquilamente. ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Fantástico! Voy a tener que arreglar esto, porque si no, esto no lo voy a poder dejar así. Voy a tener que proteger a los animalitos. ¡Sí, sí! Aquí, por favor. Siento interrumpir... ...su almuerzo. Pero es importante. No. Disparar acá. No. Disparar acá. El tema es que se va a cargar medias gallinas. ¡No! 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 ¿Murió? Muy bien. El problema es que se van a matar a media gallina. Un momento, chicos. Vale. Y ahora vamos a hacer una cosa. Sí, porque esto es un problema. Esto es un gran problema. Esto es un gran problema. Esto es un gran problema. ¿Cómo detectan que hay gallinas ahí, eh? Es increíble. Bueno, ¿cómo vamos con el acero? Hay una zona importante de acero, eh. Hay bastante acero aquí, eh. Vale. Lo que yo tengo que hacer es tratar de seguir minando esto. Es muy estrecho el lugar. Crítica. Vale. Es lo que yo quería saber. Es que estos huevitos... Estos huevitos... Yo... Se van a pudrir. Vale. Así recogemos los huevitos para comer. Hay bastantes huevitos ahí, eh. Ah, vale. Pensé que era mi perro. Pensé que me habían matado el perro. Tortilla. Mmm, qué rico. Tortilla de arroz. ¿Algún colaborador? ¿Puedo decirle a este? No. Colaborador. Tengo que estar cuidando el tema de los huevos. Porque... Vale. Vale. ¿Saben qué tengo que hacer? ¡Ah! Vale, la cama esta ya está hecha. Me faltan siete. ¿Estás enfermo? Inmunidad 67. Inmunidad 63. Vale. Eh... ¿Acá has terminado? No. Vale. Quiero minar esto. Porque quiero tirar un cable hasta ahí. Vale. Vale. Estos ya van a estar un poquito más protegidos, la verdad. Porque si no... Eh... Me gustaría que alguien... Si no es mucha molestia, eh. Se me va a pudrir. Y no me mola. ¿Qué hace el pollo? Un pollo ahí. ¿Qué hace el pollo? Un pollo ahí. Fuera. Pfff. Fuera. 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 Estos animalitos pobres no comen nada. Bueno, creo que comen de aquí. Creo. Sí, no, comen de aquí. Tengo que hacer una cosa importante. Esto ya no es más establo. Estos comen de aquí, así que no pasan hambre. Tengo dos gallos, ¿eh? Solo. ¿Eh? Alejandra, un momentito. Llévame esto. Vale, un momentito. ¿Podés descuartizar este animalito? Vale, tengo que mirar el tema de la comida. 40. 40. 40. Ahí está. Voy a preparar comida hasta 40 y paro. Bueno, ¿cómo está esto? Vale. Eh, Colby. Oh, ya tenemos esto. Ya tenemos esto. Vale. Fenomenal. ¿Qué hora es? 21 horas. Eh, Colby. ¿Me puedes reparar esto, por favor? Y esto... No. Vale. Ya está reservado. Vale. El tema de la electricidad... Lleva el cable, todo el cable. Vale. Lleva el cable. Lleva el cable. Vale. El cable, la electricidad viene por aquí. Viene por aquí. Se mete todo por aquí dentro. Y desparrama la electricidad para todos lados. Y aquí también. Así que nada. En fin. Esta batería se va a reinstalar aquí. Vale. Esto ya está a punto de terminar. Y esto lo quiero volar. Demoler. 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 Vale. ¿Qué tenían? Y le están dando de comida buena a los... Esto me gustaría agrandarlo un poco. Pero igual no sé. Sí. Y aquí vamos a ir aquí a construcción, diversión. Vamos a poner uno de estos aquí. Por ejemplo, uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Que lo construyan. Alejandra. Me gustaría que... Gaela. Es la que tendría que hacer esto. Gaela es la que tendría que hacer este tipo de cosas. Pasa que Gaela está con el arte. Está con el arte, Gaela. Sí. Le están dando de comer comida buena. Es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Comida buena a la gallina, eh. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Esto ya está. Esto ya está. O sea, ahora ya está. Ahora tenemos electricidad. Pero para tirar para arriba. Para abajo. Para el centro. Tengo ganas de cambiar la... Un almacén de la ropa. Vale. Vamos a ver. Gaela enfermado. Malaria. Vale. Malaria. Y justo vas y te metes en la cama. En la peor cama te metes. En la peor, eh. Valdespino. Malaria. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. No curen a las gallinas. Están todas enfermas. Están todas enfermas. Cápsula de carga. Oh, lúpulo. Vale. ¿Qué tentador tengo? Es abrir aquí. Tengo muchas ganas de abrir ahí. Pasa que hasta que yo... Lo haga... Lo haga... Vale. Ahora vamos a cerrar. Vamos a demoler esto. Pin. Y pin. Esta zona de aquí. Que me queda así con un hueco medio extraño. No sé qué guardar. La verdad. ¿Qué es eso? Ah, está aquí ruido. Yo digo, ¿qué pasó? Nada. En fin. Aquí me tienen que construir esto. No sé qué están tardando ahí construir. Vale. Esto genera muchísima electricidad. Espero que aquí no explote nada porque... Bueno. Ah, a ver. Un momento. 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 Voy a poner eso ahí. Espero que no pase nada. Vale. Yo quiero la consola de comunicaciones porque quiero comerciar. Vale, chica. La verdad que... Enfermedad grave. Malaria. Ya. Pero igual no pasa nada, ¿eh? Tranquilamente. ¿Se va a morir? Que no se me muera Gaela, por favor, ¿eh? Dolor serio. Vale. Un momento. Un momento. Está muy jodida, eh, Gaela. Muy jodida. Inmunidad al 99%. Guau. ¿Qué es esto? Antifibras. Esto es un animal muerto. Me preocupa mucho la salud de Gaela, ¿eh? Bien. ¡Uh! Guau. No sé. Es que... Vale. ¿Qué es esto? A distancia de... Poción. Salvamos a Gaela por nada, ¿eh? Guau. Vamos a ver las... Nada, nada. Bueno, esto sí. Este sí. Este sí. Malaria mayor. Val de espino. Vale. La está curando igualmente, ¿eh? Guau. ¿Esto? ¿Se acuerdan de esto? De esta pantalla verde. Sí, era verdad. Eh... Vale. 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 Esta chica está bien de salud, ¿no? Sí. Vale. Eh... No, no meten más. Ya no pueden meter más ropa ahí. Esto está a tope. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a probar de poner... A ver, un momento. Equipo. Voy a probar de poner... Un estante aquí. No sé qué va a pasar. A ver si puedo arreglar ese problema. Vale. Esto de momento lo voy a dejar así. Bueno, no. Lo voy a cerrar. Y... Eh... Y lo que quiero ver es lo siguiente. Con velocidad 1. Quiero ver esto. Vale. 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 Artillería Shell Conector 2. Y de Trap. Es una trampa. Es una trampa. Vale. 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 Esto... Este es el que tengo, ¿verdad? Sí. Esto que está aquí... Vamos a meterlo aquí. ¿Por qué? Porque... Sí. Ah, tengo que sacar eso. Es cierto. Vale. Aquí tienen luz. Aquí no hace falta. Aquí tienen luz. Aquí... Falta luz. Una aquí, por ejemplo. Una aquí. Eh... Aquí no hace mucha falta. Aquí no llega la luz. Vale. Aquí vamos a poner una luz. Aquí vamos a poner otra luz. Está todo muy oscuro esto. Aquí vamos a poner una luz. Una luz. Ahí está. Vale. ¿Estamos? Estamos. No quiero que se coman la buena comida. Por favor. Vale. Esto que está aquí lo voy a borrar. Vale. Yo no sé si esto me va a afectar negativamente. Vale. Esto... Esto debería estar techado. Estoy yendo de a poquito. Porque si no... Esto... No, 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 no. 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 tengan un juguercito para dormir porque si no la vamos a pasar la van a pasar fatal vale la mina de eso antes de investigación vamos a poner investigar también luego que pone investigar el tema de las vale y ahora lo que me voy a poner a hacer es a minar esto cuando terminen ahí cuando les dé la gana eclipse por lo cancelar de momento de momento cápsulas de carga que recojan y el eclipse electricidad no me va a faltar eso estoy segurísimo completamente seguro de que la crecía no me va a faltar ahora estamos a 24 grados hemos descubierto compact vale minar zumbido psíquico no sé de dónde proviene nuevo recluta hoy tenemos nuevo recluta da varga bueno en el capítulo que viene le voy a renombrar y le voy a sobre todo sobre todo pues te voy a poner un pantalón bueno luego te voy a poner esto no sé ni qué es medio normal normal medio medio normal medio esto una camiseta y el sobre todo esto uff sobre todo medio sobre todo medio sobre todo medio medio normal no hay nada bueno eh nada bueno malo malo bueno 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 esto que es vestir nada vale 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 bien vamos a ver tiene todo en tres vale esto en uno 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 que eres bueno chica a ver chica o chico que es esto mujer chica aquí tienes tres aquí tienes tres aquí tienes dos aquí tienes siete 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 vale eres bueno con la forja y con la sastrería uno uno primero vas a hacer una limpieza a la base vas a transportar cositas y no hay nada y a este hombre le vamos a sacar tareas 13 y 13 esta se la vamos a quitar así vale pasate la escobita pasate la escobita ahí esta te pasa la escobita un poquito y vas cogiendo ritmo así te vas te vas hallando con el sitio en el sitio muy bien barca tenemos componentes eh ojo ojo al piojo que tenemos componentes granito 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 vale no pasa nada está todo bien vale aquí la gente ya está lista ya está preparada y nosotros también ya estamos preparados para retirarnos y volver mañana pues por mi parte nada más chicos eh tenemos nuevo recluta no sé cómo se llamará tengo que mirar la lista porque no la tengo a mano porque hacíamos mucho tiempo que no reclutábamos a nadie así que en fin eh me gustaría que colvin venga aquí necesito acero bueno eso lo veremos en el próximo capítulo un saludo muchas gracias y nos vemos mañana adiós hasta luego chau 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 chau